Castilla y León contará con 18 millones de euros más para políticas de formación, empleo y modernización de los servicios públicos. Así lo ha anunciado Germán Barrios tras su primera conferencia sectorial como consejero. El nuevo responsable de empleo de la Junta de Castilla y León se ha mostrado satisfecho con este reparto y ha pedido a la Secretaría de Estado flexibilidad para que haya transferencia presupuestaria entre los distintos bloques. No se nos puede dar el dinero de una manera estanca para empleo, de una manera estanca para formación, de una manera estanca para modernización y orientación. Nosotros, por ejemplo, somos una comunidad que ha hecho muy bien la orientación, entonces a lo mejor no necesitamos tanta orientación, necesitamos más formación o más políticas activas de empleo para conseguir que muchos de nuestros desempleados se inserten en el mercado laboral. Por otro lado, Barrios también ha manifestado en este encuentro su preocupación por los centros especiales de empleo. Ustedes saben que he subido el salario mínimo entre profesional y hemos tenido que pagar con crédito autónomo de la comunidad autónoma un incremento de salarios del 22, aproximadamente el 22,3%. Evidentemente lo hacemos con muchísimo gusto porque nosotros defendemos siempre el empleo de calidad y el empleo con una retribución digna, pero ese esfuerzo de una política que es estatal y que es transferida como transferencia finalista a las comunidades autónomas, el Ministerio debe hacer un esfuerzo importante. Aquí el Ministerio sí ha sido sensible, hay un incremento de presupuestos del 50 al 55% y nosotros evidentemente todo lo que sea bueno para el país, todo lo que sea bueno para Castilla y León, lo vamos a felicitar. El consejero de Empleo ha pedido una reunión urgente con la ministra Valerio que podría celebrarse la próxima semana.